Por tercer año consecutivo, el Instituto del Deporte de Baja California realizó su campamento de detección de talentos deportivos. Jóvenes de los 10 a los 14 años estuvieron tres semanas en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento. Además de que se divierten, aprenden, gastan energía, vienen a un programa que los va educando, los va introduciendo en los fundamentos de diferentes disciplinas. Este proceso de detección de talentos ha logrado que la Reserva Deportiva de Baja California incremente. Hace nueve años Baja contaba con 350 atletas, hoy en día son más de 7 mil. Así Baja California se coloca como el estado con mayor reserva deportiva en México. El proyecto de detección es finalmente ir a buscar lo que necesitamos en la comunidad en lugar de estar esperando que la comunidad nos brinde alguna muestra o algún ejemplo que normalmente los niños cuando llegan al deporte llegan por influencia familiar, por amigos o es lo que se practica en la colonia o en mi familia, pero no precisamente el deporte para el cual ellos tengan una capacidad. Así nace el programa de detección. En este campamento se seleccionarán alrededor de 100 jóvenes. Si los padres lo desean, tendrán un seguimiento. Continuarán su entrenamiento para después integrarse en las distintas justas deportivas. Yo le puedo decir de aquellos muchachos que fueron detectados hace tres años, ya varios están incorporados dentro del proyecto y han sido representantes de Baja California del primer año. El segundo también y varios son medallistas. Ya tenemos alrededor de 160 muchachos que han participado en el proceso ya selectivo como representativos de Baja California, que es una gran cantidad. Y bueno, de este campamento hay un poco menos de 100 niños que se han invitado a diferentes disciplinas. Los jóvenes detectados en los últimos dos años ya han participado en competencias y campeonatos. Algunos de ellos ya han logrado colgarse medallas representando a Baja California. Para la California es Alejandro Sevilla. Gracias por ver el video.